Música Ahora se encuentra perdida, ahora no sé dónde está Ahora por dónde andará, quisiera poderla encontrar ¿A dónde estará escondida? No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será, ¿a dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida, sufriendo por ella Ay amor como lloro, solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo, no quiero estar solo Ay amor venga ahora, porque si no yo lloro Lloro, porque mi vida se ahoga Lloro, porque me faltas por ahora Ay amor, ¿a dónde estarás? Ay amor, yo te quiero ver Ay amor, ¿a qué hora será que tú llegarás? Ay amor, ¿a dónde estarás? Ay amor, yo te quiero ver Ay amor, ¿a qué hora será que tú llegarás? Lloro, porque mi vida se ahoga Lloro, porque mi vida se ahoga Lloro, porque me faltas por ahora Lloro, porque mi vida se ahoga Ay amor, ¿a dónde estarás? Ay amor, yo te quiero ver Ay amor, ¿a qué hora será que tú llegarás? Cuánto te quiero No puedo vivir sin ti Amor, tú eres mi esperanza Tú me ayúme Yeah Ah ¿A dónde estar escondida? No sé No sé No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será ¿A dónde la voy a encontrar? Quisiera que alguien me diga ¿A dónde se encuentra metida? A ella la voy a buscar Sin ella yo no puedo estar Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay amor, como lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo No quiero estar solo Ay amor, ven ahora Porque si no yo lloro Lloro Porque mi vida se ahoga Lloro ¿Por qué me faltas tu hora? Ay amor, ¿a dónde estarás? Ay amor, yo te quiero ver Ay amor, ¿a qué hora será que tú llegarás? Ay amor, ¿a dónde estarás? Yo quisiera poder decirte Que tu amor murió en mi corazón Que no me queda Ni un solo recuerdo De aquel amor Que un día te entregué Pero lo siento Cada día en mi pecho Que te amo Más allá de la razón Y he buscado mil maneras De olvidarte Pero tú echas de raíz En mi interior Pero cómo te olvido Si no he sacado Tu foto de mi cartera Si no he sacado De mi closet la prenda Que dejaste tendida para mí Pero cómo te olvido Si amando a otro cuerpo Te menciono Si aún besando otros labios Yo no encuentro La mujer que te sustituye a ti ¿Cómo te olvido Si tú no me enseñaste A vivir sin ti? Sin snorre El gringo Coge de eso ahí Vivo flaco Casi no duermo Recordando lo que viví contigo Si tú quieres Si tú quieres volver a mí Ven ahora que muero en soledad O si tú sientes Que no puede amarme No tengas pena de mí Dímelo ya Y termina de una vez Con esta historia De yo creer Que algún día tú volverás Pero enséñame Pero enséñame Cómo te olvido Pero cómo te olvido Si no he sacado Tu foto de mi cartera Si no he sacado De mi closet la prenda Que dejaste tendida para mí Pero cómo te olvido Pero cómo te olvido Si amando a otro cuerpo Te menciono Si aún besando otros labios Yo no encuentro La mujer que te sustituye a ti Pero cómo te olvido Si no he sacado Tu foto de mi cartera Si no he sacado De mi closet la prenda Que dejaste tendida para mí Pero cómo te olvido Si amando a otro cuerpo Te menciono Si aún besando otros labios Yo no encuentro La mujer que te sustituye a ti Y cómo te olvido Si tú no me enseñaste 6-9 El gringo La mujer que te olvido Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede explotar Mi cáncer de amor Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Otro año pasó Muriendo Muriendo Y no olvides Mi corazón Y me puede curar Y me puede curar Dándome tu amor Música 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 Si me deja morir Mi corazón Mi corazón Música Música Que te cuidaré Medicina de amor Medicina de amor Medicina de amor Y con él Me consolaré Y quizás Mi amor Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres Porque tú eres la mujer Música Que me puede curar Mi cáncer Mi cáncer Mi amor Música Esta canción Va a dedicar especialmente Para una mujer Una mujer Que ha acabado con mi alma Con mi vida A esa yo le llamo Mujer cobarde Y traicionera Que no sabe valorar La vida del hombre Y quiere terminar De esa manera Música 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 Medicina de amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres La mujer Que me puede curar Mi cáncer Mi cáncer De amor Música Música Mi amor Ahora me toca a mí Música Es Juan Manuel Música Música Gracias por darme tanto Tú has sido lo mejor Que me ha dado la vida Música 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 Por todos tus encantos Música Que guarde en tu interior Música Has llenado de vida A mi corazón Música 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 Porque tú siempre has esperado Que igual amor Te brindé yo y te he devuelto muy poquito al que me ha estado y ya no hay mente, corazón Ahora me toca a mí, mucho amor entregarte Para hacerte feliz el resto de tus días y que amor no te falte Ahora me toca a mí, hasta el fin del mundo amarte Y darte lo que ayer no te pude ofrecer porque era un ignorante De tu amor, de tu amor, de tu amor Es Juan Manuel Mezcla, mezcla Que sube mío Con toda esa ternura Tu humilde comprensión Que a corazón abierto me brindas tú mi amor Creo que fui un poco tonto Al no darte valor Pero eso quedó atrás y ahora ya no Contigo he comprendido La verdad de un gran amor Y ese amor es el que me das tú Solo tú, solo tú Ahora me toca a mí, mucho amor entregarte Para hacerte feliz el resto de tus días y que amor no te falte Ahora me toca a mí, hasta el fin del mundo amarte Y darte lo que ayer no te pude ofrecer porque era un ignorante Ahora me toca a mí, románticamente Pachateame mamá, como anoche Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor Tú entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor decirlos Que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Salo todo Pachateame mamá Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidaras Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad de sus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón Si querer no puedes Corazón Por favor decirlo Y al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enséñame como te olvido Pero mejor te olvido Y al amor no se debe rogar Si te vas Y al amor se debe rogar Que el amor no se debe rogar